Este es la calle Yo bien comprendo que en tu casa no me quieren Será por pobre o porque te vengo a ver Que me perdonen las faltas que he cometido Que en algún tiempo les sabré corresponder Le pido al cielo que me toque buena suerte Que me concedas ser el dueño de tu amor Morena mía en mis brazos quiero verte Para que calmes un momento mi dolor Ya me despido pero aquí estaré presente Hasta no verte a mi lado es mi intención De no ser tuyo mejor que venga la muerte Para que calme para siempre mi dolor Le pido al cielo que me toque buena suerte Que me concedas ser el dueño de tu amor Morena mía en mis brazos quiero verte Para que calmes un momento mi dolor Ya me despido pero aquí estaré presente Hasta no verte a mi lado es mi intención De no ser tuyo mejor que venga la muerte Para que calme para siempre mi dolor Que me concedas ser el dueño de tu amor